Mi casa no es tu casa Nosotros nunca seremos visitantes en nuestro estadio Hoy nos sigue emocionando ver como llorabas en la tribuna Abandonaste la tribuna que en esta ocasión vamos a ocupar Y te vamos a enseñar lo que es pasión Lo que es grandeza Lo que es hacer una fiesta Tú aquí siempre vas a jugar de visitante Todo el americanismo a la cancha unido Todos a la tribuna sur Todos en una sola voz Vamos lo crema la puta madre Vamos lo crema la puta madre Vamos lo crema la puta madre